Voy a hacer una pequeña demostración del sonido de este acordeón Hunner Panther Está en una afinación de Fa, solo para que escuchen por ahí los sonidos, como es que suena En algunas melodías norteñas, como una cumbia ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a hacer una pequeña demostración del sonido de este acordeón Hunner Panther Está en una afinación de Fa, solo para que escuchen por ahí los sonidos, como es que suena En algunas melodías norteñas, como una cumbia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!